Mi nombre es María Solindiveri García, tengo 22 años y actualmente ya soy kinesióloga y estoy estudiando la licenciatura en kinesiología en la Universidad de Mendoza en la sede de allá de San Rafael. Muy fan del deporte siempre así que seguimos por ese camino. Los deportes que realizo son hockey y kayak de lago para pruebas combinadas. En San Rafael me tocó representar al distrito de El Niwil. Es un honor para mí poder haber representado al Niwil. Es un distrito que me ha visto crecer, que me ha enseñado muchos valores. Tengo la suerte de conocer a mucha gente del lugar, así que me han acompañado en todo el camino de la mejor manera, así que muy feliz. Mi abuela fue reina, representó a Ciudad. ¿Y qué se sintió que tu abuela te entregara la corona? Porque fue muy justo todo, tu abuela reina y me imagino un mar de emociones. Sí, tal cual, como lo describís, son emociones que todavía estoy por ahí transitando, dándoles lugar, pero la verdad que una emoción y una felicidad enorme y un privilegio que me da Dios de poder vivirlo con él. Bien, bueno, este anito de vera es de mi abuela, es de mi abuela, entonces lo he sacado como cábala. La verdad que me acompaña a todos lados y no salgo sin el anillo. Lo tomo como un amuleto y me acompaña para todos lados. Bueno, como reina departamental de San Rafael, lo que busco es poder, primero que nada, hacer el nexo con mis demás compañeras para poder cumplir sus proyectos distritales, que todos nuestros distritos de San Rafael crezcan, tanto en el turismo como en las demás necesidades que se presenten. Y como reina departamental, mi principal proyecto es poder dar charlas de concientización e información en diferentes escuelas, entidades públicas o privadas sobre lo que son los primeros auxilios y el RCP. Creo que son herramientas básicas que todos tenemos que tener y son muy útiles el día de mañana en cualquier accidente que podamos presenciar. La idea para esta charla es formar un equipo multidisciplinario de profesionales, tanto con defensa civil, con profesionales de la salud, en donde se forme todo el equipo para poder llevar a cabo las charlas adecuadamente y con la información necesaria. En el acto central lo que espero es poder encontrarme con muchos sanrafelinos que estén acá apoyándonos, como también gente de otros lugares que esté disfrutando de las fiestas, turistas, poder disfrutar de la puesta en escena, de vivir lo que es la fiesta central. No he tenido la posibilidad de venir años anteriores, así que disfrutar al máximo cada momento y llevarme un hermoso recuerdo.